Le agradezco a Aarón por la oportunidad que me da de participar y me siento muy contento de poder estar con todos ustedes. Y bueno, ya esta especialidad ya se había proporcionado, sin embargo, como lo comenta Aarón, hubo algunas inquietudes. Entonces, nuevamente vamos a impartir esta especialidad y esperemos que puedan quedar con las dudas que se tenían anteriormente. Bien, ¿sí me escuchan? Y bueno, inicialmente vamos a partir de un punto histórico, pero no va a ser muy profundo. Y la, bueno, la historia nos dice que los puentes surgen en la prehistoria. Pudo ser por un tronco caído, este, y ahí el hombre primitivo utilizó losas de piedra para salvar corrientes de agua. Este, los puentes inicialmente fueron de piedra y madera y tuvieron un impulso por parte de los romanos cuando dominaron la mayor parte del mundo. Este, ellos levantaban los puentes con, las legiones levantaban los puentes con madera y las calzadas, este, las paypalas y alzaban esos puentes labrados. A la caída del imperio romano se tuvo un retroceso durante seis siglos. Bien, ahora veamos la parte de, de la definición. Un puente es una obra, en realidad no debería de ser una obra de arte, pero finalmente queda como obra de arte porque está, está expuesta. Es una obra de arte destinada a salvar corrientes de agua, de presiones, de relieves topográficos, cruces a desnivel que garantizan una circulación fluida y continua de peatones, agua, ductos y diferentes servicios, vehículos y otros para mejorar la vida de los pueblos. Y bueno, en esta parte, como, como la definición lo dice, este, básicamente la función es evitar o salvar estos depresiones sin, obviamente, inter, sin interrumpir. Y bueno, sabemos que hay cosas que, que no podríamos, por ejemplo, en un, en una barranca no podríamos rellenar todo el barranco para poder pasar por ese barranco. Entonces, estas estructuras nos ayudan para que nosotros, sin, sin modificar sustancialmente la naturaleza, podamos pasar y de igual manera por un río. No, 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 este, no lo tenemos que tapar completamente, sino que por medio de estas estructuras nosotros podemos pasar a través de los ríos. Y bueno, eh, la siguiente parte es una clasificación y bueno, aquí me gustaría que prestaran mucha atención porque en esta parte es donde se perdió, este, un poco en, en la, en la especialidad pasada. Sin embargo, este, quiero nada más que tengan presente esta, esta clasificación, perdón, de manera general. Y bueno, les voy a hablar acerca de, eh, tres tipos de clasificación. Uno es por, por la estructura que tiene un puente, propiamente, y la otra es por el material que, que tienen. Entonces, eh, el uso también, y bueno, al hablar de estructura, encontramos que son puentes, pueden ser fijos o pueden ser móviles, solamente esas dos partes. Y los materiales pueden ser de cuerda, pueden ser de madera, pueden ser de mampostería. La mampostería, así la conocemos en términos de ingeniería, sin embargo, es el, el tabique o la piedra que se van acomodando y cementante para de esta manera tener una estructura sólida. El acero, pues es un acero estructural, es un, es un acero que, que viene, eh, con aleación de carbón para que resista, eh, las cargas del puente. Y el concreto, en algunos lugares se conoce como hormigón o, eh, o cemento, pero normalmente el cemento es la materia prima del concreto. La otra, la otra, el otro tipo de puente es el mixto, que incluye la combinación de varios, puede ser de madera con mampostería, o puede ser de madera con acero, o concreto con madera, o cuerdas con concreto. El caso es que es una combinación de estos. Y la otra forma de clasificarlos es por medio de, de, el uso que se les da a estos puentes, y pueden ser caminero, ferroviario, acueducto, oleoducto. En realidad, hay muchas formas de clasificar a los puentes, solo que no me quise extender, y bueno, la verdad es que el tiempo no alcanzaría para extender. En esta parte. Gracias. Sí, sí, me escuchan, Aarón. Y bueno, les voy a hablar acerca de, eh, Tres tipos de clasificación. 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 Es una acción que puede modificar el estado de reposo de un cuerpo y una manera muy simple de poder ver la tensión es por medio de una cuerda. Tres tipos de clasificación. Y esta fuerza es la fuerza que presiona a un objeto y tiende a cambiar la forma de este objeto. Y normalmente lo que hace esta fuerza es reducir su volumen. Acerca de la clasificación que les mencionaba hace un momento, podemos encontrar los puentes por medio de su estructura. Y podemos decir que... Y podemos decir que... En la clasificación que veíamos acerca de estructura, que es de la parte de particularmente de lo cuales voy a hablar en esta tarde, es que podemos clasificarlos como fijos y como móviles. Puentes fijos que podemos encontrar a puentes fijos que podemos encontrar a puentes fijos que podemos encontrar de acuerdo a su estructura. Y en la parte de los móviles podemos encontrar a puentes basculantes, giratorios, horizontal, de elevación vertical o transbordador. Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a su estructura, que es particularmente de lo que les voy a hablar en esta tarde. Ahora, en la parte de los fijos podemos encontrar, como veíamos hace un momento, vigas, arcos, armadura, varaguero, cantiliber, de cables, flotantes. Y pasemos al primero. El primero de ellos es tipo viga. En realidad, estos tipos de puentes los podemos ver muy a menudo y con el simple hecho de salir a la calle nos podemos dar cuenta de ellos. Y estos tipos de puentes son formados por vigas que son paralelas entre sí y separados a una distancia para soportar un tablero. El tablero es la parte en la cual se van a distribuir las cargas. Pueden ser personas, pueden ser automóviles, pueden ser trenes, pueden ser ductos, puede ser agua, puede ser una infinidad de cargas por el tablero. Pero normalmente estos puentes son cortos, son de 20 a 25 metros. Entonces, es el primer tipo de puente, es el tipo viga. Y el siguiente tipo de puente es una obra de arte y un logro de la ingeniería que se construyó en la antigüedad y de hecho fue de los primeros. Pero aún a este tiempo podemos decir que es un logro en la ingeniería y es el de tipo arco. El de tipo arco es el elemento principal que, como su nombre lo indica, es un arco el cual soporta las cargas, pero de manera indirecta porque las cargas se transmiten por medio del tablero, esta parte del tablero que es la calzada y se van a transmitir, puede ser exactamente en donde inicia o termina el arco o puede ser en esta parte que se llama tímpano, que es la parte que se rellena o a veces no y es la parte que queda, digamos, vacía o rellena dependiendo del tipo de puente. Y este tipo de puente trabaja... Bien, bueno, tuvimos problema con la transmisión, sin embargo, me decían que había duda acerca de los puentes de tipo colgante. Los puentes de tipo colgante en realidad son, la clasificación es por cables. Estos cables, principalmente, bueno, la función es que ellos van a llevarse toda la carga y esa carga se la van a llevar por medio de unos elementos secundarios que nosotros llamamos tirantes. Los tirantes soportan directamente el tablero, que es la parte donde se transportan las personas y de ahí llevan la carga hacia el cable principal, este que tiene una forma de catenaria. Se soportan principalmente a través de una torre, pero esto únicamente con la función de ser un intermediario porque en realidad la carga la transmiten directamente a un anclaje que está en los extremos. En esta parte la podemos encontrar y en esta otra. Estos tipos de puente en realidad libran claros muy grandes y les decía hace un momento que se han vuelto, se volvieron muy famosos porque eran de bajo costo y porque el mantenimiento también resultaba muy práctico y de hecho en la actualidad se siguen usando. Y los de tipo atirantado, este tipo de puente no lo ilustré, pero en un momento más les muestro un ejemplo de un tipo de puente atirantado. Esto los podemos ver como abanicos y funcionan de la misma forma. Los cables secundarios transmiten la carga, pero ya no a un cable, sino directamente la transmiten a los elementos principales y de esta manera se lleva la carga a estas torres. Y las torres en los tipos de puente atirantado tienen unas placas metálicas las cuales les permite no deformarse y tener toda la carga concentrada ahí. Entonces estos dos tipos de puentes son los colgantes y los atirantados. Pasamos a la parte siguiente que son las partes del puente y les mencionaba hace un momento, son dos principalmente las partes del puente. Una es la superestructura que es donde se transmiten todas las cargas y donde se encuentra el tablero. Y la otra es la infraestructura que son los apoyos o soportes. Los apoyos transfieren la carga del puente al terreno y sostienen el relleno de los accesos al puente también. Los pilares o apoyos intermedios reciben las cargas de los tramos y la transmiten al terreno. Y el tablero que les mencionaba hace un momento es la parte central. Este puede ser de losa de concreto, puede ser en maderado o piso metálico. Descansa sobre unas vigas principales o por medio de unos largueros que son unas vigas secundarias. La estructura portante es el elemento que resiste principalmente las cargas en el puente. En el caso de los puentes colgantes, lo que veíamos hace un momento, el cable principal, el arco, es el que se lleva, es el elemento portante, el cual transmite todas las cargas. La, en el caso de, y bueno, hay elementos secundarios en el puente que pueden ser vigas, pueden ser diafragmas, pueden ser aceras o pasamanos, puede ser una carretera, puede ser la carpeta asfáltica por donde pasan los coches. Todos estos son elementos secundarios. Y hay otros elementos que son auxiliares, que sirven para unir todo lo que mencionamos anteriormente y son dispositivos de apoyo y pueden ser péndolas, rótulas o vigas que le dan rigidez. En realidad estos elementos auxiliares únicamente funcionan para poder hacer una interconexión entre un elemento y otro. Puede ser entre un poste principal o puede ser en el tablero. Entonces son auxiliares que nosotros utilizamos. ¿Qué se considera para poder hacer un puente? Principalmente cuando nosotros diseñamos un puente, tenemos que ver cuáles son las cargas que van a soportar estos puentes. y aparte tenemos que hacer estudios de topografía que tienen que ver con las condiciones del terreno, los sismos, si en ese lugar donde vamos a construir el puente hay muchos sismos o es una zona asísmica. La hidrología, que tiene que ver con la cantidad de lluvia que hay en ese territorio. La geometría, la forma que va a tener el puente, cómo va a ser, si va a ser atirantado, si va a ser de viga, si va a ser colgante. La longitud es muy importante también, la distancia que vamos a librar con este puente. Y bueno, las funciones que les comentaba hace un momento, la tensión es una acción que puede modificar el estado de reposo del cuerpo y la compresión. Esas son fuerzas que veíamos hace un momento que están presentes en el puente. Pasando a la siguiente clasificación, que son los tipos de puente móviles, podemos encontrar los basculantes. Estos funcionan de la siguiente forma, como lo ilustra esta imagen. Tienen un eje de giro y por medio de un contrapeso podemos levantar estos puentes para levantarlos y volverlos a dejar en su lugar. En realidad, este tipo de puente lo utilizan mucho para que los barcos o las embarcaciones puedan pasar por medio de canales o por medio de algún río o incluso del mar. Entonces, estos los utilizamos para que aquí puedan caminar los barcos en medio. Y los otros, el siguiente tipo es giratorio. Este tiene un eje principal y básicamente lo que hace es alinearse para que cuando pasen los barcos no interrumpa su cruce. Entonces, este es el tipo de puente giratorio. Tiene un eje y bueno, también podría estar el eje acá y podríamos en un extremo y podríamos hacer que gire en el extremo nada más. Ese es el tipo de puente giratorio. Podemos encontrar en los tipos de puente móvil el de desplazamiento horizontal. El de desplazamiento horizontal no está ilustrado aquí. Sin embargo, supongan ustedes que tienen dos placas y a través de estas dos placas una se encima de la otra. De tal manera que por medio de un mecanismo podamos desplazar en un sentido y en otro para poder abrir de igual forma el paso para que puedan pasar embarcaciones. O también podemos encontrar los de tipo vertical que en este caso tiene a través de un mecanismo de igual manera pueden levantar la parte central del puente para que puedan pasar principalmente embarcaciones o barcos de turismo. Y están los, el tipo, el siguiente tipo es transbordador. El tipo de transbordador utiliza un mecanismo más complejo porque va a transportar, va a transportar las personas o el flujo vehicular por medio de una estructura secundaria. Entonces, aparte de que tiene que soportar todas las cargas que le están pegando, que puede ser el viento, puede ser un sismo, también tiene que soportar la carga de las personas o de los vehículos que va a transportar. Entonces, este es un tipo de puente transportador, transbordador. Y bueno, aquí los vemos resumidos. El tipo de puente basculante, giratorio, desplazamiento horizontal, elevación vertical y transbordador. Y bueno, para la construcción de los puentes, en el panfleto se señala que les describa algunas características. Sin embargo, pues hay demasiada información acerca del proceso constructivo. Particularmente les voy a hablar de un proceso intermedio, que es el cimbrado. Este proceso es después de que nosotros ya realizamos la cimentación, que ya tenemos las vigas, los postes principales. Entonces, en el cimbrado, lo que se pretende es justamente colar el claro que vamos a estar librando. Es una estructura auxiliar para la construcción del puente. En realidad no es permanente y es únicamente para poder hacer el puente. Y hay de tipo móvil, como la que vemos en la imagen, que va agarrada directamente a los extremos y por medio de un mecanismo se va deslizando para que podamos ir colando los tramos. Y no está apoyada en el suelo. Si ustedes lo ven, aquí ven una grúa. Pero esta grúa, en realidad, la función que tiene no es cargar todo el peso, sino cargar la estructura por la parte de arriba para que pueda seguir deslizándose. Pero en realidad no está cargando el peso de todo el puente, sino solamente de la estructura. Esa es una cimbra móvil. Y hay otras cimbras que son cerradas que ponen puntales aquí o un andame aquí de tal forma que podamos ir colando toda esta parte del puente, toda esta parte central, pero teniendo apoyos. Entonces, este tipo de cimbra que están viendo en la imagen es un tipo de cimbra móvil y nos ayuda a nosotros a no modificar o a no crear acá estructuras secundarias. Y aquí vemos unas escaleras por las cuales suben los trabajadores que de igual forma son temporales. Entonces, esa es la definición de cimbra. Es una estructura auxiliar y es una estructura, pues, digamos así, momentánea. O sea, no va a ser para siempre y se va a retirar una vez que se termine de construir el puente. Y bueno, aquí podemos ver en la imagen alguno de los tipos de puente y los claros que pueden librar. Por ejemplo, podemos encontrar el tipo de puente colgante y bueno, uno de ellos se fabricó, bueno, hay muchos en el mundo, pero el que aquí señalan es de en Japón y alcanzaba 1,991 metros, es decir, casi 2 kilómetros. Entre, claro, entre una luz porque cabe señalar que en realidad los puentes pueden ser muy largos pero los tramos que se van soportando entre soporte y soporte se llama luz. Esta luz es la, digamos que, la longitud que hay entre un apoyo y otro y esta longitud que ven acá es la longitud total de todo el puente. Entonces, en el tipo de puente colgante podemos encontrar hasta de 2 kilómetros con una luz máxima. Y ya sabemos que los tipos de puente colgantes son de cables. o también podemos encontrar los tipos atirantado y pueden alcanzar un poquito menos, 890 metros, pero aún así sigue siendo bastante. Y bueno, de la parte de los de arco metálico podemos encontrar con 550 y este ya va reduciendo su longitud de 550 una longitud máxima. Sin embargo, en todos estos puentes y los que les voy a mostrar se pueden hacer más grandes siempre y cuando podamos ir uniendo un soporte y otro pero la longitud total va a resultar diferente. Entonces, en realidad cuando proyectamos un puente lo proyectamos considerando la luz máxima que podemos alcanzar pero no introduciendo demasiado la longitud total. Entonces, en el siguiente es uno de arco de concreto metros. Hay otro de viga metálica de 549 metros y hay uno de viga de concreto de 330. Los de viga de concreto en realidad no alcanzan mucha longitud porque el concreto no nos permite extendernos demasiado. Sin embargo, la ventaja de este último es que podemos irlo haciendo por muchos claros como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos al punto de poder alcanzar hasta 700 e incluso de hecho este último representa el puente más largo del mundo pero no porque en su luz tenga muchos metros sino porque en el acumulado de todos esos tramos este alcanza a tener muchos kilómetros y bueno en la siguiente presentación hay otro hay otra clasificación y aquí lo podemos ver de qué tanto pueden alcanzar de nueva cuenta estos tipos de puente y vemos que por ejemplo los de losa que en este caso podrían ser los de viga que son muy cortos alcanzan de 0 a 12 metros o de 0 a 40 metros estos podríamos clasificarlos como vigas de concreto armado o preforzado bueno ya aquí es meternos a cuestiones muy técnicas pero el preesfuerzo en el en el concreto nos permite alcanzar un poco más de distancia que el concreto simple el concreto armado perdón y bueno también ahora últimamente con la tecnología que tenemos podemos alcanzar estos mismos de losa o de viga hasta 300 metros ya siendo de armado de acero perdón estos de acero seguramente los han visto son unas unas vigas enormes de acero que normalmente las utilizamos de manera combinada entre una viga de acero y de concreto y bueno estos pueden alcanzar hasta 300 metros aquí hay un aquí hay un en río Niteroi de 300 metros y pasamos a los siguientes que digamos que serían los intermedios el de arco que puede alcanzar de 800 de 80 a 390 siendo de concreto o de acero de alta resistencia puede alcanzar hasta 400 metros uno de arco uno solo de arco y estos que ven aquí que la lámina los mencionan como reticulados en realidad se refiere a puentes atirantados o de cables y estos pueden alcanzar longitudes mucho más grandes desde 100 a 600 de 50 a 500 de 100 hasta 1 kilómetro estos son los tipos de puente atirantados y aquí menciona algunos ejemplos y esta es la longitud total de estos puentes igual forma el colgante puede alcanzar de 300 hasta 2000 metros es decir casi 2 kilómetros digamos que es el tipo de puente que alcanza una mayor longitud en su diseño y bueno aquí les presento un puente este tipo de puente es un tipo de puente móvil y se encuentra en Vizcaya en España no sé si si alcance a ver la imagen esperemos que sí y vamos a darle la reproducción en realidad el sonido este tipo de puente se encuentra en España y es un tipo de puente transbordador transporta las transporta personas y también transporta vehículos vemos que aquí en la parte central tiene una carpeta asfáltica y como lo veíamos al principio de las láminas tiene una estructura principal y por medio de unos cables sujeta a esta a esta estructura y la transborda de un lugar hacia otro esto lo hace en menos de un minuto de transportar de una orilla a la otra orilla y bueno aquí la importancia es que por medio de estas estructuras nosotros como ingenieros podemos librar estos cauces de ríos naturales sin modificarlos demasiado en México no lo hacemos pero desafortunadamente desde mi punto de vista personal deberíamos hacerlo porque tenemos que cuidar la naturaleza entonces por medio de estas estructuras podemos nosotros librar cauces de ríos este este tipo de puente entonces fue el tipo de transbordador que es un tipo de puente móvil pasamos al siguiente y el siguiente tipo de puente se llama capilano se encuentra en Vancouver en Canadá y este tipo de puente inicialmente fue construido por cuerdas de cáñamo todo esto que vemos aquí el cable principal era de cáñamo sin embargo pues con el tiempo se deterioraba y mejor optaron por pasarlo a cables de acero fue en 1909 que se pasó a cables de acero tiene una longitud de 140 metros es decir no es muy grande y aquí vemos que debajo pasa el río alcanzando una altura de 70 metros es el tipo de puente capilano y es un puente colgante y bueno la clasificación es que es un puente fijo pasamos pasamos al siguiente este tipo de puente no no vi no encontré un video propiamente del puente de la vida real sin embargo encontré una animación en donde vamos a ver cómo el tren pasa por medio de el puente este se encuentra en Ismail Ismailia Egipto y es de el tipo de puente que veíamos hace un momento que es giratorio entonces este en la vida real esto casi permanece estático no se mueve porque el tren no pasa muy seguido entonces por eso seguramente que está la animación y se alinea el puente para que el tren pueda pasar a través de él desde aquí vemos que que el tren pasa por medio de el puente que es un tipo de puente giratorio fue es el tipo de puente giratorio más largo del mundo tiene 340 metros y se encuentra en el canal Suez se construyó en abril de 1918 pero estorbaba así que en 1956 se pasó a giratorio doble y el que está actualmente bueno se restauró en el 2001 entonces aquí vemos los los soportes que permiten que gire y aquí pasa bueno se alinea para que el tren pase y también aquí entra la clasificación por su uso que es un tipo de puente ferroviario porque por aquí no pasan personas sino solamente el tren de hecho las personas más bien pasan por el por el cauce del canal y este por aquí pasan las embarcaciones normalmente esto se mantiene este en la otra posición para que pasen los los barcos y como como sé que no me van a creer demasiado les presento al puente en la vida real aquí está el puente en la vida real entonces este aquí está se mantiene de esta manera para que pasen los barcos por medio de él entonces es el tipo de puente giratorio y otro otro puente importante que encontramos es el tipo de puente milao que se encuentra en Francia este tipo de puente atirantado aquí justamente lo que les mencionaba hace un momento este no es colgante este es atirantado pero de igual forma es soportado por cables en el extremo donde se conectan estos cables que se llaman tensores o cables secundarios tirantes aquí se encuentra una placa muy robusta de acero la cual permite que estas cargas que se está llevando del tablero bajen hacia la cimentación hacia la estructura de soportante este tipo de este puente particularmente se encuentra en el valle de Tardán en Aveiro en Francia tiene dos mil cuatrocientos sesenta metros dos kilómetros y medio casi y trescientos cuarenta y tres metros de alto para que se den una idea acerca de de los trescientos cuarenta y tres metros de alto un edificio más o menos como de unos veinte veinticinco niveles tiene alrededor de cien metros entonces este 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 abismo que hay aquí representa prácticamente tres edificios de unos veintiséis niveles y bueno se hicieron muchos estudios para poderlo hacer se estudió trayectorias de cómo podía este en realidad transporta coches no pasan personas transportan coches y este fue con fue concebido por un arquitecto que seguramente lo han escuchado es un arquitecto británico se llama Norman Foster que él también proyectó el nuevo aeropuerto de la ciudad de México y por el ingeniero Michael Birlow entonces este este tipo de puente Milao fue concebido por por Norman Foster y se construyó en el 2001 y en el 2004 fue que se terminó pero anteriormente se habían realizado 13 estudios para determinar bueno para determinar todos los elementos que lo componen y para determinar también la trayectoria si realmente debía de pasar por aquí o no es un es un puente muy representativo de Francia y nos vamos al siguiente tipo de puente este este es un tipo de puente que les mencionaba en las primeras láminas es el tipo de puente flotante se encuentra en Seattle en Estados Unidos se llama Evergreen y tiene una longitud de 200 de 2 de 2.300 metros es decir 2 kilómetros y un poquito más 2 kilómetros y un poquito más tiene un sistema de flotadores aquí en su base por eso por eso se llama flotante porque estos no llegan directamente no se anclan a la a la tierra sino que están suspendidos por unos cables y esos cables si llegan al lecho inferior del lago y no fue por capricho de los ingenieros sino que en realidad se tenía que construir de esa manera porque la profundidad que tiene este lago es de 60 metros este puente fue construido en 1963 pero es muy importante notar que en este tipo de puentes se tienen que diseñar de una manera muy especial considerando muchas variables considerando el viento considerando el sismo considerando el oleaje entonces como son muchas variables las que intervienen no se puede abarcar demasiado así que cuando vienen vientos muy muy fuertes tienen que cerrar este puente para que esos vientos no lo puedan afectar porque no está calculado para soportar gran cantidad de viento entonces si viene una magnitud muy grande de viento lo tienen que cerrar entonces esa es otra consideración que como ingenieros tenemos que hacer este tipo de puente se encuentra en en Canadá en Newbruskin es un tipo de puente cubierto es el tipo de puente cubierto más grande del mundo tiene 391 metros de largo en realidad estos tipos de puentes pocas veces los van a encontrar a menos que sean un supermercado y son muy cortos que estén cubiertos pero este tipo de puente lo hacen de manera cubierta cuando se encuentra en el exterior para proteger los materiales que lo componen puede ser de madera este particularmente se construyó de madera de abeto y esta esta madera se importó desde Colombia entonces este lo hicieron techado para protegerlo y bueno para conservarlo más me parece que hace algunos años apenas cumplió cumplió 100 años el puente y obviamente lo han renovado pero lo que cabe destacar es que la madera que tiene no está pintada solamente está tratada pero no está pintada y bueno vemos la ventaja de este tipo de puente cubierto que justamente el cubrirlo lo protege de la interperie y obviamente produce menor mantenimiento para el puente y bueno hablemos en el sentido de México podemos encontrar el puente Mezcala en Guerrero este este puente Mezcala salva uno de los ríos importantes de Guerrero el río Balsas y bueno es del tipo de puente atirantado aquí vemos los cables que se están llevando las cargas y bueno este tipo de puente lo encontramos en Guerrero se llama Mezcala y bueno casi llegamos al final de la especialidad menciona ahí que podamos hacer reflexión sobre el mayor puente que nosotros hemos tenido que es nuestro Señor Jesucristo y podemos encontrar una cita en San Juan 316 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces recordemos que nosotros también podemos ser puentes para otras personas y básicamente la intención de poderles mostrar estos que conecta el cielo con la humanidad que es nuestro Señor Jesucristo entonces podemos aprendernos este versículo seguramente muchos de ustedes ya se lo saben algunos datos curiosos ¿cuánto soporta un puente? en realidad pues son puede ser mucho puede ser poco no tiene mayor importancia lo que sí tiene importancia es que un puente tiene que soportar personas tiene que soportar automóviles tiene que soportar viento tiene que soportar sismo y en algunos casos como lo veíamos tiene que soportar oleaje el puente más largo del mundo se encuentra en China y se llama Dayang Kushan se encuentra en China el puente más representativo de México es el puente Baluarte con 400 metros de alto y bueno cuál es el puente que nos acerca a Dios nuestro Señor Jesucristo recordemos que él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y el puente más antiguo es el puente Benchío es un puente medieval se encuentra en Florencia en Italia y es el más antiguo de todo el mundo y actualmente está en funcionamiento y bueno a continuación les mostraré algún un modelo que yo realicé es realmente muy sencillo sin embargo les puede ayudar a tener una idea de cómo poder construir un puente yo sé que en YouTube hay muchos tutoriales acerca de cómo podemos realizar puentes sin embargo con este modelo quiero mostrarle aspectos desde el punto de vista estructural y bueno sin más pasemos al modelo para lo cual necesitan abatelenguas necesitan pegamento y un escalímetro o una regla entonces lo que tienen que hacer inicialmente es un triángulo y este triángulo lo van a ir fortaleciendo con otros triángulos y para formar el tipo de puente de estructura o braguero como dice su panfleto lo completan de largo que ustedes quieran yo realmente yo no lo hice muy largo sin embargo lo que sí les puedo comentar es que lo tienen que ir fortaleciendo incorporando abatelenguas en cada de preferencia que sean dobles o triples como ustedes lo decidan y bueno este esta es la longitud que alcanza el puente aquí vemos que son son uno dos uno dos tres cuatro cinco triángulos los que yo realicé este tipo de armadura lo llamamos Joyce aquí en México y es muy común verla en supermercados y en puentes pocas veces lo vemos pero también también lo utilizamos para poder hacer puentes y las cargas se van por medio de los nudos como lo veíamos en la presentación las personas pueden caminar por aquí abajo o pueden caminar por acá arriba y bueno este es el el resultado ya teniendo una de estas partes y luego tienen que hacer otra para poder conformar el puente y bueno tienen que hacer un tablero déjenme ver si hay una imagen del tablero pero bueno ese sería el resultado y pues esto sería todo de mi parte no sé si hay alguna duda o no sé si hay alguna o no sé si hay alguna o si hay alguna o no sé Gracias.